Artistas y colegas dan su opinión Nos animamos en Calico Skycer Radio a hacer el ranking de los 22 discos He recibido críticas pero me la he bancado bastante bien Algún mimo, algún que otro que me dijo si está bien Pero ahora tenemos otro valiente más en Calico Skycer Radio Facu Seba, le sumamos a Juan Pablo, bienvenido, ¿cómo estás? ¿Cómo andás Juan? Bienvenido a otro valiente Sí, eso para que vean que cumplimos Porque Facu tiró, bueno a ver si los oyentes que están mirando quieren Juan dijo yo sí, acá está Juan Muy bien Juan Juan se atiene a las consecuencias lo que sí A los seis ¿Cuánto es la segunda a Julio? Le hice la segunda a Julio, me metí rápido Para aguantar las balas Muy bien, buen equipo Esos son los oyentes que yo quiero, muy bien Si tendríamos de fondo música le pondríamos mi rostro valiente a Juan Pablo Así que bueno, vamos a empezar entonces con esta selección de Juan Pablo Lo vamos a poner ahí en primera plana Que empiece con el puesto 22, es todo tuyo Juan Pablo Te vamos a bardear, así que vamos Primero quería decir que me costó un montón hacer esta reunión Quería Quería sacarme las dudas de que yo pensaba de los discos de Paul Así que empezando con el puesto 22, año 1971 Nos mando aquí de una Wild Life Wild Life Upa, bien, bueno Está muy bien, es un disco que Desde que lo empecé a escuchar no conecto con el disco Me pasé con varios, con varios discos de Paul Rescato Y viste que en la naturaleza se pierde el wifi Sí Rescato Rescato Wild Life Y el tema que le dedicó Paul a John Dear Friend Dear Friend Y bueno, lo dejo ahí abajo en zona de centro Solito, está bien, lo dejo ahí tirado, ya está, no pasa nada Está bien, está bien Está en puesto 22 porque no pusieron ni los compilados ni los en vivo Lo bueno es que Wild Life está acostumbrado igual a estar por ahí abajo Así que nada, no le duele tanto Pero bueno Julio lo salvó un poquito ¿Qué, Julio? Sí, un poquito Puesto 21 Año 1986 No sirvió de nada la campaña de Cali, co Subí un puestito, subí un puestito con la campaña de Cali Bueno, algo así Y sí, es un disco, bueno, de la época Que Paul quiso hacer la música de la época Rescato Only Love Remains Press Footprints Y hasta ahí, me quedo Y para contar Un simple, podría haber sido un simple Un EP Un EP tendría que haber sido Bueno, pasamos rápido 1984 Esta parte es tranquila, viste, porque es donde están a full, viste Está como Give me the regards to Broad Street El último puesto de Julio Bien Bueno, es un puesto bajo igual, el de Broad Street Acá Y sí, es que comparto lo que decías vos Es un disco de los covers de los Beatles Rescato mucho No More Lonely Nights Claro Y está acá una de las mejores versiones de The Lonely Winding Road Ese saxo, la verdad que me mata Y For No One también Me encanta el video De ahí con Paul, con la banda atrás Claro Y bueno Pero qué pasa ¿Qué pasa, Juan, con las canciones nuevas de ese disco? Tampoco Más allá de no El resto Eh Ahí nomás No suman No suman Rellenan Rellenan, digamos Sí Qué lástima Hay un buen trabajo Más de Los temas de los Beatles Rellenan Sería Ok, ok Muy bien Se entendió Se entendió Regrabarlo Como darle una lavada de cara Más moderna Claro No se tiró a chanta Dijo, bueno, vamos a hacerlos de nuevo Vamos a hacerlos bien Claro Yo tampoco También Aparte de lo de Julio No me gustó la versión de Cilly Lobson No, malísimo No, y lo peor es el video Con el tipo bailando No entendí eso Julio la odia No, es muy mal Puesto 19 Para Tiemblo No No Sí Sí Polema Polema La primera polémica Hasta ahora iba bien Más o menos Sí El mercado es lo que dice el mercado Pero Pero Sí La verdad que Puesto 19 Save Apps New Kingy Eye Los Los hits On My Way to Work Es un lindo tema Everybody out there También Pero La verdad que no lo pude sacar del puesto 19 Y no, como que no te dan ganas de volver a escucharlo, ¿no? Juan Pablo No, no Lo pongo Y después lo dejo ahí Olvidado Viste lo que dije yo Si dejás de escuchar No te olvidás que existe ese disco Hay que escucharlo siempre Porque si Lo dejas De rato le paso Le paso un trapo, ¿viste? Para la tierra No Yo creo que Juan Pablo Quiso Quiso levantarlo un par de puestos, ¿eh? Intentó pero no pudo Intentó pero no pudo Siento eso Perdió Perdió con el Pueste 18 A ver ¿Quién le gana, Ño? ¡No! Qué época nefasta, ¿eh? Voló El parijito el memoria Hizo Hizo caos Y después Se la dejó Dejó todo en caos Bueno, pero Memory no era un disco Que estaba haciendo Previo a caos Y que después lo encajona Creo que desde Driving Rain Lo está haciendo Sí, desde el 2003 Que lo venía trabajando Con David Cain El mismo productor De Driving Rain Pero hizo caos antes Y después salió Memory Ya muy relajado MacArden Había leído que Lo estaba haciendo A la par también De De Cao También Dance Tonight Ever Present Past Only Mama Knows Me gusta Me encanta la canción En vivo también En vivo Y mi canción preferida Del disco The End of The End La verdad que Cada vez que la escucho Sí Emociona mucho No, es muy bueno Pero lo emocionaste El puesto 18 Más de eso No lo emociono Hasta ahí Hasta ahí Nada más No tanta emoción Un poco Es que también Lo que me pasa Es que hay muchos tanques Como Lo dice usted En la discografía De Paul Ahora para mí Viene lo más polémico ¿No? Puesto 17 Back to the egg The wings No, Seba Pará No te vayas No, no, pará Pero tengo más respeto Estamos haciendo una campaña Una sección en el programa Para mí Porque Todavía no salió El Archive Collection Necesita Esa adrenalina Necesita El Archive Collection Y volver a grabarse ¿No? No, no Hacerlo de nuevo ¿Qué pasó con Es que Es uno de los Que menos escucho De Wings Para mí Suena Muy bien Hay temas Que me gustan Un montón Getting Closer Old CMC After the ball Y Pero Es Para mí Es muy difícil Rankearlos La verdad que No No encontré Otro puesto No sabía Dónde meterlo Al Back to the end No sabía Dónde meterlo Al Back to the end Pero Lo prefiero ¿No? Antes que un 19, 20 Está bien Se puede considerar Mitad de tabla Ya esto ¿Eh? Se puede Nada Sí No Está abajo Está abajo Está abajo Está abajo Puesto 16 Año 1983 Uy Tomás Julio Mirá Pipas ¿Qué pasa con ese disco? ¿No? Semifinalista El Mundialito Pipas Y ahora mirá ¿Dónde está? No Conecto mucho Hace Bastante Me escucho Es como decía Julio ¿Viste? Uno Uno va abandonando Un álbum Y el álbum También te abandona ¿Qué haces? ¿Qué haces? Es tristísimo esto No le robo No le robo a Julio Martínez Háganse cargo No le robo a Julio Martínez ¿Qué pasa con ese disco? El rescato No, rescatar No, me gustan un montón Pipe of Peace 666 Me hace levantarme Y bailar Aunque es más Es más de Mike Que de Paul Ese tema ¿No? Claro Mucho más de Mike So Bad También So Bad Chucos Peace Chucos Horror Puesto 15 Y acá Julio Va a discernir Conmigo Oh Ya lo veo Ah Flowers Está bien Está bien Basta esa mentira De Flowers Rufo Usted No es valiente Para colocar un ranking Y critica acá ¿Pero lo escuchaste En el programa de Antonio Las crónicas Que habló de Flowers? Sí Sí Lo escuché Sí, ayer Lo mataron al productor No, tremendo Tremendo ¿Por qué te he puesto 15 Flowers? A ver, quiero saber Rescato Pocas canciones del disco La verdad es que Tiene muy buen sonido La verdad Pero las canciones Bueno El hit Para mí El único tanque Que hay en este disco My Brave Face No, alguien puede pensar En Days One Por favor Sí, dijo El Queenie Eye De los 80 Rob Wright We Got Married Puditernada Son Puditernada Discos muy No puso nada No puso nada Puditernada Puesto 14 Ya nos acercamos Puestos importantes No Off the ground Está bien Muy bien Es su ranking Caramba Sí, eso sí Eso sí Pero Juan Lo criticó a Julio Lo criticó ¿Por qué? ¿Qué lo criticó? Off the ground También Recato Common people ¿Qué se le puede achacar A off the ground? A ver ¿Cuál es la crítica? Hay temas que no La verdad Mira Se fue Paco Hay pocos temas Que digo Me gusta un montón Sí Por decirte así Off the ground Hope the Deliverance Claro Looking for Change Hay un tema Que me gusta mucho Que es Piso In the Enable La verdad que es Lindo tema Pero también Es Ya estos puestos Como que Va más A los temas O a los álbumes Que más quiero ¿Entendés? Ajá Off the ground Me parece un buen disco Pero hasta ahí No más Un buen disco Y no más Bien Sí Claro Es que para mí Suena viejo El off the ground Creo que lo hablamos En uno de los programas Esto lo digo en serio ¿No? Ya lo hablamos Un montón Claro Si lo ponés en contexto Con el año Con la época En una época Donde los gans Eran los reyes De la universidad Claro Y Urbana también Bueno Igual el señor Usted En el puesto 19 New Que se recuerda Que es un disco Moderno ¿No? También Quedó más atrás Memory new Si Paul se moderniza Atrás Si Paul Hace algo viejo Como que Todo malo Con Paul Pobre Paul Pobre Paul Seguimos Puesto 13 Y acá hago justicia Por La Enterrada Que le dio Julio Rictor De Speedway Bien Bien Era hora Bastante alto Puesto 13 Bastante alto No Julio Julio En serio Primero pensé En hacer el ranking Sin contar los Archive Collection Solo el lado A De los discos Ajá Pero era Rick Ross Speedway Y sin Archive Collection Quedan Bajos puestos La verdad Lo ayudó el Archive Collection ¿No? Lo ayudó acá En este puesto Lo ayudó mucho El Archive Collection La que tiene Tiene varios temas Lindos temas Puesto 12 1982 Tu Was born Bien Bien ¿Por qué Dicen? ¿Qué le vamos a decir? Está bien ¿No? Pero vos no está bien Julio Vos le pusiste Segundo En el puesto 12 Bueno Pero para él está bien Para mí no Pero para él sí Los dos un 2 Tienen Claro Claro Bueno Ya acá En estos puestos Mucho no tengo que decir Son discasos Claro Ya se van acercando Al top 10 Y son grandes discos Son El top 10 Ya es algo Más que juega el corazón ¿No? Claro El cariño Que le tienen A los álbumes Puesto 11 Vuelo alto Vuelo alto También Vuelo alto Acá Acá está Messi Como dicen ustedes Coming up Ahora es uno De los temas Que más me gusta De Paul Waterfalls También Temporal Secretary Secretary Y acá Tengo un disco Que En el Archive College No está O La verdad que no sé Good Night La verdad que es Es un tema que me encanta Claro Es el Es una revisión Así Son las revisiones Del Del 93 Hay otra edición Que no lo tiene También No sé Qué pasa con ese tema Y ese Seguramente Lo van a meter ahí Cuando salga La Archive Collection De Back to the Egg Porque en realidad Es más De esa época Que McCartney Aparte más Wings La Perfección Tiene esta Archive Collection Perfección Está Good Night Bueno y hay unos discos También los tengo en vinilo Puesto 10 A ver Uh Al vinilo Bien Entra el top 10 Entra el top 10 Un auténtico Discaso Para mí La verdad que Cada vez que lo escucho Me huele a la cabeza Morf Moors Qué onda Es un temazo Ahí está Bien Es mejor que Rapsea Bohemia Mejor que Inuendo Es Morf Moors Muchachos Morf Moors London Town Cafio The Left Bank Como temazo Cada vez que le pongo play La verdad que Deliver Your Children El tema de Danny Lane Sí Es un temazo Guayda Led Little Luck Los Children Nada más que decir De este disco Puesto 10 Puesto 10 Entró El disco del 78 Excelente Muy bien Por fin Puesto 9 Acá es el culpable De la cuarentena De que esté Puesto este disco La verdad que Mirá Muy bien El futuro Ram El futuro Ram Ahora Hubo varias personas Que me apoyaron Ya con esa idea Perdón Que te interrumpí Hubo varias personas Que me apoyaron Ojo ahí Ojo al tejo Como dice el Kun Agüero En el streaming Ojo al tejo Es que estoy de acuerdo Paco con lo que decís Es un gran disco Driving Rain Yo no sé por qué Lo tienen tan abajo Me parece que hay de todo Hay de todo Hay rock and roll Experimentación Un Paul oscuro Como en Caos Un Paul más Brillante No sé Hay de todo ahí Gran trabajo Y muchas veces Se le critica Las letras A Paul Y acá es un disco Donde mete Unas líricas La verdad Es que es el paso Previo a Caos Si no hubiera Un Driving Rain Yo no sé si Paul Haría el trabajo Que hizo en Caos Me encanta esa idea Yo no sé si fue a ti Pero me encanta esa idea También hay que Margarse a la época ¿No? 2001 Momentos de mierda Argentina Estados Unidos Rescato mucho Lonely Road Mi tema El disco From a Lover to a Frame No, Tomás Driving Rain Tiny Bubble Your Lover in Frame No, horas de arte Horas de arte Horas de arte Y No me acuerdo Quien había dicho a ustedes Que no les gustaban Las cantidades de Paz De Paul Rufo Rufo Freedom Acá hay una que Está muy buena Freedom Nah La verdad Es que está Freedom Todas las abuelas En la primera Tía Que no le tocó No le tocó más Porque no sé Dijo que O se enoja Rufo No No Al menos se enoja Bueno Puesto 8 1971 Bien Bien posicionado También 1970 70 Corrigió Julio 70 No se me confunda 70 Hermoso disco La verdad que Valentine's Day Every Night Las dos versiones de Junk La verdad que Sí Las hacen Las hacen pelota Bueno Maybe I Am Aseed Teddy Boy Hermosos temas Una obra de arte Aparte un Paul Que como Dijeron en la entrevista Nuestros amigos De Post Beatle Del libro que salió Que a ellos no le gustó No le gustó mucho Me sorprendió que no haya gustado Tanto Por el sonido Por el sonido Por el sonido Pero bueno Por el sonido Sí Paul trabajando a las apuradas Improvisando en su casa Te saca un disco como McCartney Claro Y para mí también No fue un disco tan pensado Para mí fue un disco Para sacarlo rápido Y desahogarse Creo que tenía ¿No? Bueno Puesto 7 Puesto 7 Para el disco Que tiene uno De mis temas preferidos De Paul Apá Opa Bien 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 Uno de los mejores Comienzos de los discos Venus and Mars Rock Show Love is Sound Letting Go Que subió mucho Con las versiones Que hace ahora Paul Las versiones en vivo Son increíbles De Letting Go Es un temazo Listen to what the man said Es una obra de arte Te lleva a los años 70 La verdad Escucharlo Con los coros De Linda Es hermoso Bueno Puesto 6 Para un disco Que todavía Estoy escuchando Esa Me había olvidado Me había olvidado ¿Sí? Presentáselo a Paco El disco Easy Station Paco Ah mirá En el 2018 Mirá vos No me había olvidado No lo tenía en mente Viste que uno va pensando Cuáles son los que vienen Ni me había olvidado La verdad Disco Excelente Muy bien No estoy de acuerdo La canción que ganó En el mundial De la mejor canción De la mejor canción ¿Verdad? Do you know Vida Dominos Vida I don't know I don't know I don't know Es el lejo Por escándalo Mejor tema del disco Hand in hand También Esa canción Me vuelve loco ¿Qué más? Come on to me Hermoso disco Do it now Back in Brazil No, no, mentira Bueno Juan Pablo Antes de que te metas Con el top 5 Le recordamos A la gente Que nos está mirando Que nos pueden seguir En Twitter En Facebook En Instagram También tenemos Nuestros podcast En Spotify Apple Music Ahí el amigo Rufo Ya subió Unos cuantos capítulos Así que Nos pueden seguir Por ahí Y escuchar Y ver Obviamente acá En YouTube Así que bueno Ahora sí Nos metemos Con los últimos 5 Los más importantes De Juan Pablo Villalba A ver Los más queridos Los más Los que me acompañan Casi todos los días Tanto formato físico Tanto formato vinilo Tanto como formato Digital Claro Puesto 5 ¿Qué va a buscar ahí? ¡Uuuh! ¡Bien! Interesante Al estilo También Bien querido Puesto 5 Discaso La verdad que No hay tema malo En este disco Son Absolutamente Todos buenos Edmín Waino Janko La verdad que Ahí Jimmy McAllash El solo que hace Es un Un saludo Es parte de la cabeza Increíble Silly Love Sons Una de las mejores Canciones de Paul Y Absolutamente She's the Baby Sanfer Bien, ¿no? También está ahí También está ahí Ya ni me acordaba No, porque a veces Me confundo Yo tengo las Ediciones del 93 Y mi cabeza Está configurada En esas ediciones Y a veces Me tengo que acordar De los asteriscos Que son los bonus Que no van en el original Cuando los recordas Bueno, esta es una edición De una remasterización Del 81 Creo que es Ah Sí Puesto 4 Una aclaración Hay un disco Que subió un montón Ya cuando se aclara ¿Viste? ¿Qué se viene ahora? Hay un disco Que estaba Unos puestos abajo Y subió un montón Por el Archie Collection De este año ¿De este año? Sí Puesto 4 Pastelillo No, ole No La risa Forzada De Limos ¿Qué fue eso? No, no sé No le voy a decir nada Voy a dejar que hable Nuestro amigo Juan Pablo ¿Puede estar bien? Está dentro de los 5 ¿Puede estar muy bien? Acá ya me fue Muy difícil Acomodarlos Porque la verdad Que son Los 5 Que Una vez por día No es que escucho Los 5 Todos los días ¿No? Pero Un día de la semana Escucho este Otro día de la semana Escucho este Claro Acá Polia Es una obra de arte Todo el disco Jenny Ren At the mercy Prince to go English tea Too much rain Bueno Todos los 13 temas Me encanta ese disco De Nail Goldrich La verdad Es fabuloso Ayer hablaron Largo entendido De Sí Sí Bueno El podio El podio Sí, a ver El podio Puesto 3 Que perdió Con el puesto 2 Este año Este año O sea Es nuevito Este ranking Upa Bajo Pero está bien Siempre está ahí Siempre está ahí Sí Nada para decir Acá Pol te tira de todo Mucha data Con de todo Te tira Pol Mucha info Dear Boy Te hace un Ramón Después se vuelve Lockman Mugberry Mugdelight El hombre Las mil voces De verdad Another day Uncle Albert Bueno Puesto número 2 Bueno Nos quedan los últimos 2 Usted está seguro De lo que va a ser No quiere cambiar Eso ya tiene definido El 2 Y el 1 Ya está No Ya cambié Muchos puestos No se muevan Hoy Hoy Para Wildlife ¿Cambió puesto hoy O no? No No cambia nunca Está ahí clavado Pobrecito Pobrecito A ver el puesto 2 Upa Tremendo este Flamengo Todos los puestos Siempre conducen A lo mismo Loco En estos rankings El puesto 1 Es el puesto 1 No Bueno Es que Estamos por el 2 Estamos por el 2 Estamos por el 2 Estamos por el 2 Claro Los Ya los puestos 1, 2, 3, 4 y 5 Ya son Le puede tocar No hay una canción Que no tape No hay una canción Que sea floja Son Todas obras de arte The War Tonight If You Wanna Some Days Young Boys Calico Flaming La verdad que Una bomba Una bomba Tumiga Digamos que en el top 5 Se define por detalles Son cositas Claro, sí Más por el amor Por el cariño Al disco Muy personal Puesto 1 Bombos y cartillos Señores Dígalo 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 El discutido El que no tiene un tema malo El Increíble Ben On The Run Muy bien Los tenemos que nombrar a todos Cuando digo que me gusta este disco Pues un poco Nómbralos todos Qué ácido No le gustó ¿Qué ácido? Otra vez Puesto 1 Ben On The Run Jet Blooper No words 19 185 Increíble La perfección La perfección Mirá Yo me estoy guardando mi opinión Para cuando me toque a mí el ranking Pero la perfección Chicos Me vas a leer en YouTube ¡Uh! Ahí tenés Muy bien Me gustó tu ranking, Juan Estuvo muy bueno Muy bien Bien pensado Está bien Hubo Para mí hubo cosas que coincido Con lo que pusiste Un Wildlife Me parece que es como un disco flojo Es un disco flojo Lamentablemente ¿No? McCartney hizo tantas bellezas Que pobre Wildlife No tenía tantas armas para Y estaba Recién estaba empezando A las composiciones Este es el tipo que hizo Yester Digo Que tan empezando no estaba Digo Ya estaba No, no No, no Solo, digo Sí Con Wings Con Wings Como banda Me parece que No estaba Entre McCartney Ram Y Wildlife Y Red Rose También Son cuatro discos Que como que ¿Para dónde vamos? Bueno, estábamos como ¿No? Como Mucha producción Más acústico ¿Por dónde voy? Era como medio ¿No? Y encima lo estaban matando De todos lados O sea, la crítica No le dejaba pasar una Le criticaron McCartney Le criticaron Ram Sí No Estaban criticando ya De McCartney Cualquier cosa que hacía Se lo criticaban Pero bueno Y después apareció El Maradona Y rompió con todo Claro Sí Bueno Salió campeón del mundo Bueno Juan Pablo Ha sido un placer Que hayas estado aquí Te has sentido cómodo Te ha gustado Sí La verdad que Me encantó Un gusto estar acá Con ustedes Un gusto compartir El amor Por la música de Paul Y nada Lo seguiré viendo Bueno Muchas gracias Muy bien Bueno Así como lo hizo Juan Pablo Ya sabés que Vos también podés ser parte De este ranking De Calico Skaiza Radio YouTube Nos envías un mensaje Ahí lo lee Rufo O lo lee Limas Y ya nos vamos a poner En contacto contigo Así que bueno muchachos Será hasta la próxima ¿No? Gracias Juan Chau chicos Bye bye